Muy buenas para todos gente, lo encontramos acá en la plaza principal de Caudibio Federal de Chilecito Este día acá atrás mío está la feria del libro Chilecito 2024 La feria está comenzando y vamos Bueno vamos a reculler, ahí tenemos todo ahí Si podemos ver Vamos viendo Gente, suscríbase para más videos de esto Así que nosotros podemos Para más videos Para más videos Y mucho más, seguimos creciendo Llevándote a todos lados a través de mis videos Suscríbete a mi canal que vamos por más ¿Cómo nos también está presentando? Una pregunta ¿Presentan algún libro? Hola, no, no, nosotros somos la Universidad del siglo XXI Estamos acompañando la feria del libro Ah, como acompañando Ah, gracias No, nada, gracias a ustedes Chao Bueno, ahí estamos, la feria del libro ¿Cómo viviendo la feria? Hola ¿Cómo van las ventas? ¿Se puede? ¿Cómo está todo? ¿La economía? ¿Cómo va? Sí, ahí vamos tratando de vender algo Y sí, la gente va comprando Lo que puede, compra Tenemos nosotros de redita Desde mil pesos Hasta cincuenta mil pesos Para todos los bolsillos Gracias a Dios Qué bien ¿Y qué libros tenemos acá para niños? ¿Para todos? Tenemos para niños Tenemos libros bilingües Que vienen los clásicos Que están escritos en inglés y en español Tenemos de intriga y suspenso Tenemos unos nuevos libros Que largó la revista Eñe Que es la revista cultural Que es el autor de Martín Caparrós Que está muy bueno El número uno y el dos tenemos Estos están acá Historieta Los nuevos también son los autitos de colección Que han llegado también Revista de la National Geographic Que es muy buena también Sopa de letra Bueno, lo que nos ofrecemos siempre Nosotros en el piojo De don Antonio Leche Perfecto, muchísimas gracias Chao Bueno, seguimos ya yendo a la feria, chicos Acá podemos ver Es la feria del libro Chilecito Chilecito a la Rioja Seguimos caminando Tenemos todas estas cosas Que son para niños Ahí lo pueden apreciar Acá también tenemos Todo lo que es cartuchera Por eso que son cartucheras Como Muchas cosas para niños Ahí tenemos Ahí lo podemos ver Se está vendiendo bien Gracias a Dios También vamos a coger el lugar este Ahí También hay un muñeco Ahí tenemos libros Ah no, son libretas Parece que son Tenemos Una pregunta ¿Son libretas? Hola ¿Cómo estás? Hola, una pregunta ¿Son libretas? Son anotadores Demuestro Claro Ahí lo va a mostrar La señora Está así Estos somos nosotros Todos los realizamos nosotros Ajá Un emprendimiento familiar Un de calendario Día Acá Acá Y ahí viene Con mil ames Ah, qué lindo Está lindo Muy para niños Sí Qué lindo Sí Ah, de Messi A ver Mostramos Muy lindo Muy lindo Maradona Maradona Argentina Bueno chicos Chao Bueno, seguimos acá ya Coyendo Dice Museo de la historieta De Mafalda Ruta 40 Acá Mira Ahí tenemos Carlito Bala Tenemos Ah, parece que son Libros Del museo Lo trajeron Para acá Sí Son Libros Del museo Libros Del museo Que son De antes Mira Ahí lo podemos Checocher Bueno Estamos A mitad De La feria Aún Nos falta Un poco más También tenemos Lindos paisajes Vamos a enfocar Acá un poco Ya vamos A enfocarnos Un poco Un poco más Ahí Tenemos Todo eso Lo que es Ahí Acá parece que venden Saumeros Cositas Para niños La mayoría De la feria Esta está hecha Por los libros Para más que todo Para los niños Parece que se ve Mucha feria De los libros Pero más que todo Se ve mucho De los niños Ahí seguimos Enfocando Cuadros Fotos Libros Este fue Un premio De la instancia Provincial De juegos Culturales Evita Es el ganador Es Vi que bonito Ahí seguimos Ahí Un poco más También tenemos La tos Mira Muy bonita Está Muy linda Está Mira Mira Ahí También tenemos Cuadros También hechos Por Lucas Soria ¿Cómo le va Gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo va la venta? Muy bien De la Secretaría de Cultura De Chilecito ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Jorge Olina Tienen libros De museo ¿De dónde El museo? Este es El museo Ajá Son traídos Los libros De allá Ajá Que tenemos El Gonzaleano Donado por Los escritores Riojanos ¿Sí? Bueno Quisimos recrear En esta parte El cable carril Así que tenemos Las torres Muy lindas ¿Verdad? Sí Son de Víctor Vagina Suena el hombre Y esto es La historia La historia Claro Ajá Muy lindo Este Está bueno Bueno Muchísimas gracias Chao Bueno Seguimos ya Cogiendo Acá también Tenemos Pintura Fotos También tenemos De todo Tenemos acá Mira Son Obras expuestas De pintores Vinieron acá Mira Mira también Tenemos Eso es Una Eso es Una Obra Va Es una Estructura De fiello Es de La Cable Cachir Bueno Gente Seguimos Disfrutando Ahí tenemos Paisaje Como podemos Ver Como podemos Ver Ahí Todo esto Para el turismo Para la gente Para que aprecie Para que Estamos acá Muy lindo Todo lo que Está viviendo Y ahí Tenemos Hay gente Que también Vienen a vender Cosas Alimentos Dulces También Eso ¿Cómo le va? ¿Cómo su nombre? Daniel Daniel ¿Hace cuánto tiempo Viene acá? O ya Viene La Prima Bay Y ¿Cómo va la venta? Hace Años Que vengo Por suerte Nos ha ido Muy bien Con las ventas Hemos tenido Muchísimo Apoyo De la gente Este Y Esta empresa Lleva 59 años Vendiendo Libros Difundiendo Cultura 59 años Es bastante Es bastante Lo que Más de 30 años Bastante Te cito Más de 30 años Sí señor Muchísima Muchísima Y usted Fue el fundador Sí señor Exactamente ¿Y dónde Son los libros? Los libros Vienen De Buenos Aires Córdoba Pero la mayoría Están impresos O en China O en Colombia China Sí 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 Muchos de los libros Que leemos Habitualmente Están impresos allá Aunque parezca mentira Es fantástico Eso Lo que me cuenta usted Es fantástico Muy lindo Muy lindo Felicitaciones Bueno Muchísimas gracias Muy amable Muy amable De usted Mejor dicho Muchísimas gracias Dale Chao Seguiremos colaborando Sí Chao Bueno ahí Muy bueno el nombre Seguimos grabando Acá Acá creo que tenemos Águara Tenemos Águara Estamos acá Ahí está Águara ¿Cómo están? Bueno estamos acá Ubicados En la Feria de Libros Estamos con Gonzalo Gonzalo ¿Cómo está querido amigo? ¿Cómo va Águara presente En la Feria de Libros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo van las ventas? Bien Muy bien Por suerte Va muy bien la Feria Hasta el momento Bien ¿Hasta cuándo están? Hasta mañana 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 Es ¿Cuántos días tuvieron? Porque vos sabes Que no vine Por un tema Personal mío Y esto arrancó El miércoles ¿El miércoles? El miércoles A las 8 Se inauguró 8 de la tarde Ajá Y bueno Termina mañana sábado Perfecto Gonzalo Fue un honor Tenerte Y es la primera vez Que estás aquí En la Feria de Libros No Este ya Desde que abrimos La librería Hace 10 años Que participa Hace 10 años Exactamente Así que venimos A la Feria Siempre que se hizo Un par de años Que no se realizo Pero Desde 2014 Para acá Dale Muchísimas gracias Por favor Que andes bien Chao Bueno Ahí está Un amigazo Tremendo El El Cumpa Es tremendo Es como Yo le digo Mire La Feria de Libros Está completas El libro Y son libros únicos Que los vemos Una sola vez Y ya está Tengo curiosidad Por Por Conocer Este Este De la De la Santa Biblia Mira De la Santa Biblia Mira Mira Lo que Tremendo A ver No se Lo podemos Alcanza Quibaro Por Dios Mira Mira Cuanto es Así Así Un Cos Vamos Demo Una Seis Hora Leer Bueno Acá Seguimos Esto Es del Amigo También Del Mendocino Y Muy lindo Y bueno La parte Última Tenemos Acá Las Chicas ¿Cómo Le va Chicas ¿Cómo Ando ¿Está Bien? ¿Qué Estamos Vendiendo Ahora? Son Obras De Grabado Hecha Hecha Por No Hecha Por Bastante Yo fui A esa Escuela ¿Cómo Va La Venta ¿Cuántos Años Vienen Con Esta Trayectura Haciendo Estas Cosas Artesanales Es No Empezamos Diez Años Somos De Tercero De Grabado Nos Queda Todavía Un Montón Por Esto Venta Chicas Sígan Por Delante Que Muy Lindo El Arte Es Muy Lindo Se Lo Vive Muy Es Muy Lindo Maravilloso Son Hechos Con Tinta Verdad Ajá Y Estas Limeras También Las Mio Que Lindo Muy Lindo Si Maravilloso Y Esto Es Con Una Pluma Verdad Eso Eso Todo Con Madera Como Sello Copiado Ah Copiado Con La Fotocopia Que Lindo Bueno También Está El Centro Polivolente De Arte Ahí Estamos Chilecito Así Bueno Gracias Chicas Como Estamos Aurora Como Le va Usted Sería La Secretaria De Cultura Del Departamento Chilecito Como Estamos Llevando A cabo Esta Feria Como Se Está Viviendo Que Día Vamos Y Cuando Termina Bueno Estamos Viviendo Esta Feria Del Libro Chilecito 2024 Un Pueblo Haciendo Historia Ese Es El Lema De La De La Feria Y Lo Estamos Desarrollando La Verdad Con Con Mucho Éxito Gracias A La Gente Que Se Suma ¿No? Ha Habido Muchísimas Propuestas Todas Muy Importantes Muy Interesantes También Vamos A Tener El Cierre Con Un Gran Canta Autor Chileciteño Como Es Hernán Robles Hernán Robles Un Gran Chilesteño Es Verdad Así Es Acompañando Esta Feria Del Libro Y Bueno Agradecerte Porque Como Vos Verás Si Haces Un Recorrido La Carpa Está Siendo Visitada La Gente De Las Editoriales Están Vendiendo Sus Libros Y Las Propuestas Que Tenemos Los Distintos Escenarios Como El Consejo Del Liberante El Salón Cultural Gonzaliano La Biblioteca Popular Joaquín Víctor González Y Esta Plaza Se Han Visto Colmadas De Gente Y De Participantes Muchísimas Gracias A vos Por La Cobertura Muchísimas Gracias A usted Aurora Por Esta Nota Por Apreciarme Tanto Como Siempre Yo También La Aprecio Mucho Y Una Buena Excelente Persona Y Bueno Que Sigamos Creciendo Así Con Esta Feria Y Con Estas Culturas Que Llevamos Los Chiles Ten Gracias 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 A vos Porque Es muy lindo Ver a los Jóvenes Que Se Interesen Por La Cultura Y Por En Este Caso En La Feria Del Libro De Querer La Promocionar Hemos Tenido Talleres Para De Lectura Para Jóvenes Muy Lindos Muy Productivos Así Que La Verdad Muy Agradecidas